Catamayo crece y se desarrolla sin importar las circunstancias y lo hacemos gracias a la colaboración y apoyo de nuestra comunidad. El compromiso es dotar de redes de agua potable y alcantarillado en todo el cantón, llegando a los barrios más lejanos del casco central. Un trabajo que lo venimos desarrollando amparados en el artículo 583 del COOTAD y 38 de la Ordenanza General para el Cobro de Contribución Especial de Mejoras. Con esta modalidad de trabajo ganamos todos, cumplimos con nuestro plan de trabajo, exoneramos del pago a nuestra gente y ahorramos recursos que son invertidos en más obras para Catamayo. No te dejes engañar, estamos trabajando con honestidad, pensando en un bienestar colectivo. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurtó, alcalde del Cantón Catamayo.